Whatsapp, Facebook e Instagram están caídos a nivel mundial. ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué? Bueno, aquí te lo explico. Primero, si un día quieres saber si los servicios de Facebook están caídos, busca esta página, status.fb.com, es una página oficial de Facebook. Está grave el problema porque ni siquiera carga esta página. Y al intentar acceder, manda este error. Andy Stone, portavoz de Facebook, declara que están teniendo problemas para acceder a sus aplicaciones y sus productos y que ya están trabajando en ello. Esta es una caída global y está afectando a usuarios de Europa, América y Asia. Y de hecho, Facebook, Instagram y Whatsapp están devolviendo un error 500. Un error 500 significa un error del lado del servidor, o sea, culpa de Facebook. ¿Y qué puedes hacer tú? Nada. No es tu internet, no es tu celular, no te cayó el apagón de internet, no, son los servicios de Facebook. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, puede haber sido un mantenimiento, una actualización mal hecha, se cayeron los sistemas, están saturados ahorita, están sufriendo un ataque. Hay muchos porqués. Recuerda que esto no es brujería, es tecnología.